Tras ser nombrada como Procuradora General de la Nación, Anabella Morfín fue juramentada por el Secretario General de la Presidencia. Dentro de las directrices se realizará el análisis de varios contratos, entre ellos el de TSQ. Cuatro días después de ser nombrada por el presidente Jimmy Morales como Procuradora General de la Nación, Anabella Morfín fue juramentada por el Secretario General de la Presidencia, Carlos Martínez. Dentro de las directrices al cargo, Morfín dijo que se ocupará inicialmente a revisar los contratos del Estado. Una definición de cuáles son los contratos que se han celebrado por el Estado, en los cuales pudiera haber algún tipo de situación que implique ilegalidades para hacer y encaminar las acciones que sean necesarias y hacerlos correctivos. También deberá examinar los pactos colectivos de condiciones de trabajo de las carteras de salud y educación principalmente. La nueva abogada del Estado sustituye a María Eugenia Villagrán, quien dejó el cargo el pasado 31 de mayo, señalando supuestas amenazas.